¡Como! ¡Qué cosa más buena que me he encontrado yo! ¡Qué cosa más buena que me he encontrado yo! Conseguí un marido que me lo da todo Conseguí un marido que me lo da todo Conseguí un marido ¡Qué marido! ¡Muy bueno! ¡Ya lo sé porque lo tengo! ¡Oye Diego! ¡Y! ¡Yo le doy galletas! ¡Yo le doy galletas! ¡Hazle una cosa! ¡Yo le doy galletas! ¡Hazle otra cosa! ¡Ahora puedo la noche! ¡Hazle la madrugá! ¡Hazle de la madrugá! ¡Hazle la madrugá! ¡Hazle de por la noche! ¡Ya lo sé! ¡La roba! ¡Muy bien! 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 ¡Muy bien!